A continuación, obras y personajes, Teleaguadas, el canal de todos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a obras y personales del canal Teleaguadas. Es el canal de todos. Dentro de nuestro programa, obras y personajes, hemos tenido una cantidad de personalidades bien representativas en nuestro municipio. Y el objetivo del programa es ese, precisamente, que ustedes y yo podamos recuperar esa memoria histórica, ese gran legado de hombres y mujeres que han pasado por esta cámara, por este momento mágico del canal Teleaguadas y que quizás han hecho diferentes actividades, obras bien importantes. El invitado especial esta noche a nuestro programa es un gran amigo, don Nelson Hernández Jiménez. Don Nelson, muy buenas noches. Buenas noches, don Jorge. ¿Qué me cuenta, pues, don Nelson? Aguadeño, de pura cepa. Y qué rico tenerlo en el programa, por fin. Gracias, don Jorge. Gracias, don Jorge. Gracias por venir ustedes aquí a mi casa. Aguadeño, de pura cepa, don Nelson. Sí, señor. Toda la vida. ¿Qué ha significado Aguadas para usted? Pues Aguadas ha sido la cuna donde yo nací, donde me he criado con mi familia, donde me educaron mis padres. Entonces me enseñaron a vivir aquí en este municipio. Amañado. ¿Usted nunca ha salido del municipio de Aguadas? ¿No ha estado en una ciudad? A vivir en una ciudad, no. No, no me ha gustado la ciudad, no me ha gustado irme por aventuriar. Sí. Como muchos compañeros que se iban que para Cali, que para Medellín, para Pereira, o Bogotá. Yo tengo compañeros en Bogotá, pero no, a mí no me ha gustado irme por aventuriar. Pero dirías que don Nelson Hernández Jiménez es un hombre muy apegado a la familia, mamá y papá. Sí, señor. Muy apegado. ¿Eso por qué? Hombre, porque, no voy a decirlo, ¿verdad? Pero como que yo he sido el que más me preocupaba por ellos, por mi papá y por mi mamá. Sí. Y porque nunca les faltara nada y después no me daba como ese temor de irme a dejarlos como solos. Porque yo los sentía como de pronto quedaban abandonados. Porque ya mi hermano, pues, se casó y él no tenía como la forma económica de ver por dos hogares, ¿cierto? Sí, señor. Por la familia de él y mis hermanos, porque él apenas estaba empezando a trabajar, apenas estaba empezando a buscar trabajo, entonces era difícil la situación de él también. Don Nelson, pero es que me llama mucho la atención. Yo cada vez que he venido aquí a su residencia, y don Nelson es una persona muy icónica, muy representativa en agua, les voy a decir por qué. Dentro de las obras que él ha hecho está, por ejemplo, la parte de la Navidad. El pesebre para usted tiene un significado, y la Navidad tiene un significado muy grande. ¿De dónde nace eso, don Nelson? Eso nace desde la edad muy pequeño, ¿cierto? Que mi mamá nos inculcó, pues, de que el 16 de diciembre ya estaba el pesebre hecho, pequeñito, muy bonito, para hacer las novenas todos los nueve días. La familia nos reuníamos y hacíamos el pesebre, y de ahí me salió a mí la devoción por el pesebre. Y ya yo cada año me iba inventando las cosas de la choza y las cositas, o sea, irlo cambiando cada año. Pero, pero, en esa época de la Navidad, cuando usted era pequeño, porque no vamos a retroceder mucho en el tiempo, cuando era pequeño usted sentía como ese amor de papá y mamá, por los pastores, la Virgen María, San José, por los animales, por todo. ¿Eso por qué? ¿Cómo de dónde salió eso de ellos? Pues porque ellos siempre han sido muy espirituales y muy católicos, ¿cierto? Y los padres de ellos también les enseñaron a hacer el pesebre, ¿cierto? Como yo le comentaba a usted, cuando vino a entrevistarme con el pesebre, le mostré unas ovejitas que fueron las primeras que compraron ellos para el pesebre de Carlos Ariel, que es animalito, entonces, de ahí nació la, como decía, amor hacia el pesebre. Oh, qué interesante. ¿Por qué aquí en su vivienda, y cuando vinimos ese día, lo recuerdo muy bien con Santiago, nuestro camarógrafo del canal Teleaguadas, hay una foto aquí en la sala de su casa, donde estamos grabando precisamente nuestro programa Hablas y Personajes de su papá y de su mamá, bastante jóvenes. ¿Por qué ese recordar? ¿Qué siente usted cuando viene? ¿Se siente acá a tomarse un tinto, a descansar, a pensar un poco, a leer? Y mire esa fotografía, don Nelson. Pues, hombre, se acuerda a uno de los padres de Bonart, ellos eran muy jóvenes, ahí tenían como, él se quedó como de 22 años, y ella de 18. Sí. Desgraciadamente mi papá murió muy joven, murió a los 57 años, ¿cierto? ¿Y a qué murió su papá, don Nelson? Le dio como una especie de hidropecía. Se le hinchó el estómago y... Y mi papá era una persona muy elegante, como lo puede ver ahí, mi papá le gustaba mucho. Eso era, era bien presentado. Uy. Sí. Muy bien presentado. Lo que pasa es que mi papá tuvo un accidente, por allá en la parte que se llaman la arenosa, entonces él se cayó y se descaderó. No. Y cuando eso no se usaban cirugía ni nada, sino que usted sabe que cuando eso, simplemente enyesaban. Ya. Y a mi papá lo enyesaron, pero me resulta que mi papá quedó con un par en la cabeza, entonces ya él empezó a retroceder, a irse dejando, ¿cierto? Sí, sí, ¿no? Ya él tenía que usar bastante, entonces ya se fue dejando de lo elegante que era él, porque a él le gustaba mucho estrenar así vestidos de corbata y... Y de sombrero. Y así se tomaba fotos cada rato. Le recordamos a la comunidad el nombre de su papá, es tan amable don Nelson. Carlos Hernández Valencia. ¿Y en él qué hizo don Carlos? Mi papá fue sombrerero, él trabajaba en la sombrerería, con vistidos Alonso, Víctor y Orlando Jiménez. Usted estaba muy pequeño cuando él lo veía trabajando con los sombreros. No, pero yo tenía por ahí, cuando yo empecé, yo tenía por ahí cuatro años, cuando yo empecé a conocerlo a él que trabajaba los sombreros. Pero yo tuve la dicha de estar con él casi hasta los diez años, catorce, que trabajaba los sombreros. Lo mismo mi mamá, mi mamá también fue, trabajó los sombreros, lo que fue, pegándole las cintas, tafilete y el ribete. Mi mamá era una persona que se sentaba en una máquina junto con una tía hasta las once, doce de la noche, para poder ganar el sustento. Porque cuando eso la... la situación de nosotros económicamente fue... siempre fue difícil. ¿Me recuerda el nombre de su mamá don Nelson? Magnolia Jiménez Arias. Doña Magnolia, ¿y su papá tenía el tallercito para los que de pronto van a viajar en el tiempo? ¿Por qué se miran a don Nelson? ¿Por dónde tenía ubicado en el taller? ¿O era aquí en la casa? El taller que ellos tenían era ahí donde está en ese momento la carretería de los Garcés. Ahí era el taller de ellos. De los dos tíos míos y de mi papá. Ahí era donde ellos trabajaban. ¿Había buen trabajito, buena mano de obra, buena venta de sombreros, don Nelson? Sí, cuando se veía muy buena venta de sombreros. Y el almacén principal era el frente, el de don Hernán López. Entonces ellos arreglaban los sombreros, los compraban, los beneficiaban, los arreglaban. Y ya don Hernán los negociaba con ellos y se encargaba de la venta de los sombreros. ¿Era bien... usted se da cuenta que era bien pagado ese trabajo y su mamá ahí pega de una maquinita... Eso a uno como que le mueve la fibra y uno dice... Pues hombre, al menos para subsistir. Sí. Para subsistir porque... Sí, la situación económica era bastante precaria ahí. ¿Cuántos hijos, don Nelson? Hablemos un poco de sus hermanos para que lo recordemos un poco. ¿Cuántos son ustedes? Somos cuatro. Cuatro. Somos tres hombres y una mujer, ¿cierto? Recordemos los nombres y qué están haciendo ellos en la actualidad, don Nelson. A ver, en este momento Carlos Ariel, pues él vive con la señora en Medellín y su familia. El ex-pensionado de la alcaldía, la señora ex-pensionada del magisterio. O era hace cinco años que se fue. En este momento está trabajando en una empresa que se llama Servientrega, repartiendo encomiendas ahí en Medellín. Y mi hermana trabaja en Medellín, es una mamá de casa ahí, ella vive ahí en Medellín. Vive en Medellín. ¿Se visitan ustedes mucho, esa unidad familiar de papá y mamá se visitan, comparten mucho esa Navidad? No, hombre, no. Mucho añoran de pronto. No, no, no. Sinceramente es muy poco lo que compartimos ya. Lo que ellos se fueron, es muy poco lo que compartimos ya. Pues aquí ellos conmigo, pues ya ellos en Medellín, que están ellos tres juntos. Yo sí me he dado cuenta que ellos comparten mucho allá, ellos tres. Pero aquí conmigo es más bien. De pronto por el puerto por la alejanía. Don Nelson, pero hablemos un poco de ese papá y mamá. Es que hablar de esos viejos, como decíamos nosotros, de pronto por estos lados de Antioquia, de Caldas, es recordar como esos momentos tan especiales. Ese primer regalo de niño Dios, don Nelson, nunca se olvida. Hombre, pues yo tenía una prima y mamá, y yo era la ñaña de ella. Y yo recuerdo una anécdota de un diciembre. A mí me traía mucho niño Dios, traía ropa, juguetes, de todo. Y no se me olvida que a mi hermano Carlos Ariel le trajo una escopeta de juguete y un jabón de baño. Entonces a mí me trajo buzo, camisa, pantalones, zapatos, me trajo de todo, mejor dicho. Y yo me acuerdo que mi hermano miró eso y dijo, ¿eso para qué? ¿Cómo a Anel Sosí le trajo todo el almacén? Entonces no le paró muchas bolas al regalito. Ay, don Carlos Ariel, es un gran amigo, es un gran amigo. Y yo lo voy a llamar directamente para que vea este programa, porque es que él trabajó con mi papá muchísimos años, pero esa infancia nunca se olvida. ¿Qué más recuerda de pronto ese papá y esa mamá, unos trabajadores, echados para adelante, y al fallecer su papá, cuando usted tiene 14 años, su mamá le tocó tomar las riendas del hogar? ¿Cómo fue esa situación en ese momento? Lo que pasa es que, como yo le decía, la prima que tenía mi mamá, ella era la prima que se llamaba Edilma. Y la tía que en ese momento vive, tiene 103 años. ¿Cuántos? 103. Una hermana de mi papá. ¿Vive dónde? Vive allí por la otra cuadra, para allá, para arriba. ¿Vive aquí en Aguadas? Sí, vive aquí en Aguadas. Bueno, listo. Ya le tengo otra propuesta bien interante, que yo creo que le va a gustar. Y entonces, entre las tres, ¿cierto?, que trabajaban los sombreros, hasta las 11, 12 de la noche, y se levantaban tipo 3, 4 de la mañana, apegasen de una máquina de coser. Habían dos máquinas. La de mi tía y la de mi mamá. Y la primera mamá era a mano, ¿cierto?, filetes, tafiletes, cintas y todas las cosas, motilando sombreros, todo eso. A mí también me tocó motilar sombreros. Yo también trabajé con mi papá, en la sombrerería. Uy, pero usted qué puesto ocupa entre sus hermanos, el del medio, el del menor. El tercero. El tercero. El tercero. El mayor es Carlos Ariel. Eso. Le sigue la hermana, sigue a mi persona y el último es Uber. Bueno, pero, pero, Nelson, cuando uno ve que ya falta el papá y le toca a uno como afrontar, uno dice, hay que trabajar, hay que echar para adelante, y ahora sí que mamá necesita más apoyo, hay que conseguir la casita y todo eso. Ya después, pues, hombre, gracias a Dios fue la casita, siempre la hemos tenido, ¿cierto? Siempre hemos, aquí ya hemos vivido 60 años, esta casa. ¿60? Sí, esta casa era de los padres de la prima de mi mamá. Y entonces ya ella me la heredó a mí, ¿cierto? Sí. Y ella era la encargada de, ella era la que llevaba la batuta aquí, ella era la que mercaba, la que hacía todo, pagaba los servicios, nos vestía, y ella era la más... ¿Cómo eran si aguadas de pronto en esa infancia suya, don Nelson, de pronto que se hace uno a pie limpio, pantalón cortico, ¿le tocó usar pantalón cortico y a pie limpio? Me tocó usar pantalón cortico y a pie limpio. Bueno, recuerdo que en esa época venían muchos los fotógrafos a las escuelas, tomarles fotos a los niños. Sí, es verdad. Y recuerdo que, pues, los zapatos no hay, no para la vida de la misa los domingos nomás. Sí. Y para estar el domingo con el uniforme de la escuela. Y recuerdo que me tomaban esa foto y ya después cuando mi mamá vio la foto, dijo, ay, no hay le he puesto al niño los zapatos, vea cómo se ven los piecitos por allá sin zapatos, de pantalón cortico. Era mejor haberle puesto el vestidito bonito al niño, pero ya se había tomado la foto. La verdad, ¿a los 18 ya le permitieron usar pantalón largo? Yo usé pantalón largo antes, antes de los 18, sí. Porque en esa época decían que pantalón cortico y luego ya cuando tenían cierta, pantalón largo. No, yo me acuerdo que yo usé pantalón largo, pues, desde la edad de los 8 años. Ya empezaron a los 8 años porque en la escuela uno veía que casi todos los compañeritos iban de pantalón largo y todo, entonces ya uno también. Vámonos a esto. ¿Usted dónde estudió la primaria, don Nelson? En la escuela Chiquinquirá, la que era al frente al terminal. Eso, hay que ubicarlo hasta el evidente porque es que anteriormente, quiero recordarle que uno de los personajes de Canal Teleagua nos ha invitado, don Nelson Hernández Jiménez. Ojo, ya les contamos la historia de la Pilsen y todo lo que él ha hecho. Acuérdese que había una escuela Chiquinquirá que estuvo precisamente donde está el parqueadero de los conductores hoy en día. También. Había una pequeña escuelita y luego se pasó para allí, que fue una madre señorita. Sí, señor. ¿Qué recuerda a esa escuela, don Nelson? Hombre, esa escuela era muy bonita, llamaba mucho la atención a los niños, nos gustaba mucho estudiar allá porque eran unas señoras muy preparadas, muy educadas, nos inculcaban mucho la educación. Y una anécdota, yo una vez por ahí jugando, quebré un matero. Dio a una profesora, va a jugar, de la señorita Amanda Otero. Y me mandó para la casa, me dijo, bueno, va pues para la casa, ¿para qué? Con un pedazo de matero en la mano, para que le mostrara a mi mamá, que era el matero, que tenía que pagarlo. Hombre, don Jorge, yo tenía que ir a la casa, uno bien pobre, le digo la verdad. Porque es que nosotros fuimos, estuvimos muy pobres y la situación económica fue muy difícil. La amostra le llamó a un pedazo, mi mamá, quebré este matero. Y mi mamá, quebré este culi, quebré este matero. Por ahí jugando más con los niños. Ah, un recreo porque estaba lloviendo. Entonces el recreo fue arriba en el corredor, que era de dos pisos la escuela. Era de dos pisos, es verdad. Entonces abajo del patio, había el corredor. Entonces estén lloviendo, estaban en el corredor y jugando allá. Y luego está que el matero está en el corredor. Bueno, mi mamá mandó a mi hermana, que lo era con la, con doña Amanda, para pagarle el matero. Yo me fui haciendo el loco, pero esa señora casi me atormentaba los sábados. Pues cuando estudiamos los sábados. Nelson, acuérdese del matero. Sí, señorita, el lunes. Y el lunes, se pasaban los lunes, se pasaban las semanas. Pero casi a los sábados, en el sol. Ay, yo decía, ahí viene la señorita, ahí viene el matero. Y así la fui embolatando, y embolatando, hasta que terminé el año y no le pagué el matero. Esa escuelita chiquinquirá, no le da uno mucho guayado en eso. Cuando se cae en noviembre del 79 y termina esa escuela y se tiene que caer, a uno le da mucho guayado, si era un poquito mayor. Sí, sí, sí. Pero no le da uno mucho nostalgia, o cuando pasa por la terminal no dice, a saber que aquí estuvo la escuelita chiquinquirá. Que uno pasaba por la calle y se veía a los niños arriba gritando, y pues se veía ese espíritu de que era una escuela, ¿cierto? Y a uno siempre le da nostalgia cuando las cosas pasan y se acaban del todo. ¿Le tocó esa venta del misirigüí, la papa chorreada, la venta de la crispeta? El misirigüí y la crepa, y la... el misirigüí, empanadas, que venían de allá, muchas cositas que venían de allá en la escuela. ¿Le tocaron los icacos? No, 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 así no me tocó. ¿La parva, los recortes de parva? La parva, sí, la parva de allá de los hoyos, que llamábamos los hoyos, donde don Octavio Gómez llevábamos parva de allá. Pero esa época... Panes, tostadas, lenguas, galletas. Lenguas, esa época es tan bonita, la mantecada. Esa época es como tan bonita uno recordar. Algunos compañeros que de pronto se acuerdan de esa época, la primaria, no es eso que uno diga, nunca voy a olvidar. A ver, hombre, que me acuerde de Ramiro Sánchez. ¿Ramiro fue compañero o soy yo? Ramiro Sánchez fue compañero mío en la escuela. Y una hermana fue profesora mía, Luz Helena. También estudié con unos primos. Don Alonso López. Uy, don Nelson, es que esas profesoras muy regañonas, les tocó la famosa regla, ponga las manos, don Nelson. Ah, doña Soledad Pareja, que era la que más regla volía, vea. Expliquémosle a la gente, joven, pero a lo de la férula, de la regla para el férula de Santiago. No se nos ríe a camarón, porque es en serio. Cuando uno equivocaba, que le decían a uno, ponga la mano. Es verdad o es mentira, don Nelson. Pero no tanto que uno se equivocaba, sino que uno le hiciera... Alguna pilatuna o algo. Eso, que le tomara la clase de... De recocha. De recocha. Nelson, venga aquí al frente. Ay, doña Soledad. Ay, yo no fui, es que este me estaba molestando. Ponga la mano. Y uno era... Porque uno, uno sin pegarle la gentía. Sí. Y llegaba uno, me fue la mano y de pronto mandaba de la mano. Y uno le quitaba la mano. Que no quite la mano. Bueno, hasta que le pegaban los dos reglazos. Dos reglazos. Eran duros. Pero, pero uno por pena los compañeros, no sé si era el pendejo, no, no me dolió. No, 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 uno tiraba guante. Yo recuerdo una anécdota, una anécdota, don Jorge. Señor, cuénteme. Cuando se hacían los retiros espirituales en las escuelas. Ay, Dios. Entonces llegaban los niños. Y resulta que le tocó los retiros a las profesoras. Y era Doralba Giraldo. Una hija de don Ramón Giraldo. Nelson, haz al favor y... Usted sabe que uno es de muchacho y de sapo, como dice el cuento, ¿cierto? Sí, es verdad. Apunte a los que se manejen mal. Los que hagan recocha. Yo voy para los ejercicios. Cuando suelen la campana, se dan todos. Y usted en una hojita, me apunta ahí. Los que se manejen mal. ¿Listo? Yo me puse ahí de regalado. Y apunté a los que se manejaron mal. Entre ellos, a don Alonso López. ¿Cierto? Por la tarde se va a doña Doralba. Para la iglesia. A los retiros espirituales. Alonso. Apunta el que se maneje mal. Y el primero de la lista era yo. Porque cuando vino Alonso, le puse a los reglas, ¿cierto? Ya por la tarde, el primero fui yo. Me era venganza. Yo no dije nada, don Nelson, pero eso recordar es vivir y este programa especialmente se trata de eso. Oiga, don Alonso, ¿el bachillerato dónde lo hizo? Ese es el primer, en el Marino Gómez, ese primero y segundo allá. Pero venga, don Nelson, la aclaremos. ¿Recuerda que hubo un bachillerato nocturno, Roberto Peláez? Roberto Peláez, que era Francisco Montoya. Eso. No, yo a mí me tocó la sede nueva. ¿A usted le tocó la nueva? En el año 71. ¿Pero dónde es? ¿A usted le tocó estrenar? Ese año fue que abrieron ese colegio. ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda? Eso se me interesa mucho. ¿Qué recuerda de esa inauguración? No, pues todos muy contentos ya con la inauguración y pues nos quejamos porque el patio cuando es era embalastrado, ¿cierto? Sí, señor. Faltaba la pavimentación del patio. Sí. Pero era un colegio muy cómodo, muy amañador. Sí. Porque era grande y tenía buenas aulas con buena ventilación. Buenos pastos verdes, buenos parados. Buenos pastos, buenas canchas de vázquez y atrás de fútbol. Venga, don Nelson, usted me puede corroborar alguna información que de pronto a veces que en la sesión que yo realizo en el Noticiero Aguas de las de Recuerdares, Vivir, ¿es verdad que los jóvenes estudiantes en algunas ocasiones libre y voluntariamente en clases de educación física ayudaban a entrar materiales para poder terminar el colegio? Claro, llevábamos costales y entrábamos arena, piedra, en carretas colaboramos con el cemento para que fueran terminando el colegio. Esa anécdota queda en el corazón, pero eso se llama tener sentido y pertenencia por una institución que le brinda a usted la oportunidad de hacer un bachillerato. Lo que se ha perdido mucho hoy en día es el sentido de pertenencia. Hoy en día los muchachos dicen, hombre, ya que me voy a poner, para eso tienen los trabajadores, para eso les están pagando. Me acuerdo que en esa época los profesores, bueno muchachos, vamos a ir a la educación física hoy, va a ser, vamos a entrar en materia, ya estamos todos contentos. Con esa alegría. El batería, claro, con esa alegría. Ha tocado un tema y una fibra de mi corazón y es hablar de los docentes, los maestros, esos profesores del colegio Francisco Montoya en la sede nueva en el año 1971. De pronto mencionamos unos que recuerden. Don Nelson Gaviria. Uy, ¿qué recuerda Don Nelson? Ah, Don Nelson es una persona muy estricta. El señor robusto, él daba geografía, ¿no? Sí, sí, claro, daba geografía. Robustico él y tocaba un instrumento musical. Don Nelson Gaviria, sí. ¿Y quién más recuerda? Un señor Pedro José Sinfuentes, ese no era de aquí. ¿Cómo le parece que usted se acuerda que cuando eso, pues, uno le decían, saque la hoja, ¿cierto? Sí, es verdad. Y uno iba preparado. Y este señor Pedro José Sinfuentes era forastero. Venía a reemplazar a Don Nelson Gaviria, que nos lo cambiaron, a darnos geografías. Y entró el señor muy derecho, muy campante allá. Buenos días, me llamo Pedro José Sinfuentes, vengo a la geografía, saquen una hoja. ¡Ay, no! Y mismo todos chillamos. Y mismo todos chillamos. Porque con Don Nelson no era así. De una vez, de una vez. De una vez. De una vez se inauguró. Don Marino Gómez Estrada. ¡Ah, un gran personaje! ¿Qué recuerda a Marino Gómez Estrada? Un gran docente. Lo aconsejaba mucho a uno. Siempre lo llevaba por el camino del bien a uno. Sí, señor. Don Libardo Monsalve. Libardo, ni se diga. Don Libardo, que no había que estudiarle. Manejese bien, para que tenga cinco todo el año. Pero tengo que preguntarle obligatoriamente, pero un personaje que estoy seguro que su expresión va a ser muy, muy, muy positiva, el de preguntarle por Blanquita Gutiérrez Estrada. A mí no me tocó con Blanquita Gutiérrez. ¿Por qué no? En esa época no enseñaba ella ya. Ella estaba como en la normal, algo así. Estaba en la normal, sí. Porque pasó tiempo después. Sí, 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 ella pasó después. Pero sí la he oído mencionar, que he oído comentar de Blanquita. A Blanquita Gutiérrez con la otra, ¿cómo era que llamaba la otra hermana? Noemi Gutiérrez. Noemi Gutiérrez y el hermano, Horacio Gutiérrez. Sí, señor. Doña Estela Gutiérrez, hermanos de ella. Grandes personajes que tenían la botica y uno iba allá y, vea, es que tengo gripe. Y les mandaron a uno acetaminofén y, bueno, pastitos. Bueno, las pastas. Las pastas eran benditas. ¿Para qué? Uno iba de ellas y uno se aliviaba de la gripe. Oh, qué interesante. Había que mandara una tomita. Señorita, necesitaba una tomita para la gripe, eran tres pastas. Sí. La acetaminofén, no me quedaron dos, pero eran benditas. Reinaldo Salazar Silva. Ah, don Reinaldo, gran personaje, me dio historia en segundo de bachillerato. Sí, señor. ¿Usted logró terminar el bachillerato? Hasta el segundo nomás. ¿Por qué? ¿Qué pasó, don Nelson? Por la muerte de mi papá, que murió en el año 72. Ah, sí. Y en ese año estaba yo en segundo, Arturo. Terminé el segundo, ya me retiré, ya me di que fue a buscar trabajo, más bien. ¿Prestó servicio militar? No, señor, no presté servicio militar. Compré la libreta. ¿Y era mejor? Pues sí, en esa época a uno le infundía mucho miedo, que eso era muy bravo, que eso era muy grosero, o sea, ya, bueno, entonces, más bien hice la forma y copié la libreta militar. Bueno, sale en el 72, después de la muerte, desafortunadamente, pues, de su señor padre y que en paz descanse, don Carlos, pero, ¿qué sigue en su vida? ¿En qué trabajó? ¿Cómo inicia esa parte laboral usted ya como para... A ver, en esa parte laboral empecé a trabajar con Don Fayo Bustamante, en la cafetería que está actualmente al frente del Andromal. Sí, señor. ¿Qué le tocaba hacer ahí? Yo, a mi persona, me tocaba atender ahí los... Pues, mesero, mesero. Y repartir... 40 puchas de leche al hombro, por el pueblo. ¿40 puchas de leche al hombro? En una caja de aguardiente. Estábamos 12 botellas ahí, al hombro y 3 cánecas. Estábamos aquí en este brazo. A salir por allá, por el... Donde se quedó actualmente el coliseo, que era la galería. Subir a Buenos Aires. Los chorros una cuadra para arriba. Voltear. Venir a Andar Antonio Alzate. Y bajar por el parque. Y después bajar a repartir por la escuela anexa ahí. Todos los días. Es la parte laboral. ¿Recuerdas ese primer sueldito? Oiga, no me acuerdo cuánto le pagaba. Ah, me pagaba 200 pesos. ¿Mensuales? Mensuales, sí señor. ¿Esa platica era para llevar a la casa? Sí, claro. Sí, era todo para acá, para la casa. Yo no la malgastaba, no. Todo era para la casa. Un hombre muy querido, muy recordado. Sí, don Fabio, sí. Pero, ¿después en qué más trabajó? Bueno, ahorita que ya después de don Fabio, me fui a tragar el café de don Adán López. Lo que ya más me vendía a la cueva. Porque me pagaba 250 pesos, ¿cierto? Eso es mi llamar, estoy trabajando allá y todo eso. Entonces ya me dijo, don Fabio, porque me iba a salir. Entonces ya le dije yo que era que, no, que era que a mí me iban a pagar 250 pesos allá. Y me dijo, ah, no, yo no me acabo de pagarle eso. Y después me rogó mucho, don Fabio, que me volviera. Porque no era capaz de conseguir una persona que le hiciera el trabajo de la leche. Que le rindiera como se le tocaba rindir. La leche, vas que todo. Apenas mandaba batir leche, la gente no volvía. Inclusive no volvían ni a cobrar siquiera. Sí, señor. Se retiraban más bien porque no les gustaba eso. Y en este sitio de la cueva, ¿y qué le tocaba hacer? ¿De mesero? También de mesero. Me tocaba madrugar. Yo madrugaba los lunes que madrugaba la gente para el campo. A llevar la parva, los cigarrillos. Me levantaba los lunes a las 3 de la mañana y abrí el café. Para venderle a la gente lo que llegaban. Que salía un carro que tenía un Rodrigo Valencia que para el descanse. Y salía llenito, llenito para armas. Cuando eso la gente se movilizaba en los carros, en las escaleras. Cuando eso la gente madrugaba. Cuando eso no había motos y madrugaba mucho la gente. Uy. Después, ¿y qué siguió después eso de la parte laboral? Ya después de ahí vino un hijo de don Adán. Entonces ya don Adán me dijo que tenía que, que lo sentía mucho. Pero que tenía que retirarme pues para darle trabajo al hijo que vino desempleado de Palmira. Raúl. Entonces ya Raúl quedó ahí. Ahí fue cuando resultó el hermano don César Montoya que me fuera para Cali a manejarle un negocio. Pero me dio miedo. Ibe por allá a amanecer en la calle. Sin tener familia. Sin saber dónde iba a comer, dónde iba a dormir. Bueno, la verdad. Me dio miedo y no me fui para Cali. Quiero recordar algo. Don César Montoya es el papá de Julio Montoya. El doctor Julio Montoya. El doctor Julio Montoya. El doctor Julio Montoya. El doctor Julio Montoya, dice el señor. Correcto. Ah, qué bien. Gratos recuerdos. Pero en ese tiempo se trabajaba, se ganaba platica. Lograba salir adelante. Pero, ¿por qué ese temor de salir de Aguadas? Siempre pegado la mamá, el papá, la familia. O de pronto era pensar qué podría pasar por allá, cómo me iría a ir. Exactamente. Y cómo me iba yo a organizar por allá, ¿cierto? Como le digo yo, para uno moverse, uno debía tener plata, ¿cierto? Para el pasaje y para estar ahí tinteando aunque fuera. Pero el temor a estar, uno acostado aquí todos los días, bien cómodo, con buena comida en la casa. Me dio miedo tirar esa aventura de irme por allá aventurial. ¿Y Don César no? ¿Y Don César no? Por ahora no me interesa, no. No me interesa ir de Paracal. Pues no decirme de asusto. Pero después, ¿ya comenzó a trabajar en la pilsen o fue después? Y ahí, ah, ya cuando quedé ahí ya desempleado ahí, me fui para el parque a descansar ahí. Ya me llamó Luis Carlos Cardona, que era el distribuidor de la pilsa. Me mandó a llamar. Que si quería estar con él. Yo le dije que sí, que yo trabajaba. Dije que iba a estar a la semana y me dijo, no, 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 no. Es que no tengo quien me ayude esta semana, quien se quede aquí. Porque era para quedarme en el depósito. ¿Dónde era el depósito en ese tiempo? En este momento, donde tiene en este momento la casa ganadera. Ahí era el depósito de la pilsa de Don Luis Carlos Cardona. Sí, señor. Con él trabajé como cuatro años. Sí, como cuatro años. Hasta que ya él decidió entregar la agencia, dejar la agencia y déjársela a un señor Víctor Salazar de Medellín. Y yo trabajé muy bien con Don Luis Carlos. Yo nunca tuve problemas con él. Es que yo nunca tuve problemas con los patrones. A mí la gente me decía, no, ese señor, ¿cómo es eso? Y le dije, no, pues que si amanece bravo, yo lo dejo que amanezca bravo. ¿Por qué me voy a poner a toriarlo? Y yo con Luis Carlos me fui muy bien con él, gracias a Dios. Él me enseñó a manejar carros. Que eso es una cosa que le agradezco bastante a él. ¿Tenían un carro para distribuir aquí la cervecita, la mante y todo lo demás? Sí, 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 sí. Él tenía un carrito, un Doche 300. Y en ese me enseñó él a trabajar, a manejar el carro. ¿Cuánto tiempo trabajó usted en la Pilsen, don Nelson? Con él trabajé cuatro años. Y con el señor Víctor Salazar y Don Nicolás Bustamante trabajamos 28 años. Con Don Nicolás Bustamante, un amigo muy querido. Sí, señor. ¿Cuánto años? ¿28? 28 años con ellos dos. Cuando eso, yo recuerdo vagamente, si me quiere corregir, por cerca de Fundesa, por ahí quedaba como la bodega, por esos lados. Ah, y enseguida de Fundesa, ahí quedaba la bodega de... ¿Qué le tocaba hacer con la Pilsen? ¿Qué hacía usted en ese negocio? Yo era el encargado de la distribución. Yo era el encargado de distribución, de venderla, de salir a la calle a repartirla a los clientes y estar pendiente de que nunca faltara el producto. ¿Pero en ese momento usted ya se había casado o se casó después? ¿Cómo fue la cosa? No, yo me casé después, yo me casé después. Yo en ese momento era soltero, tenía... Es que yo no me movía de aquí por no dejar a mi mamá sola. Porque ya que lo haría, él estaba casado, la hermana mía se ha ido para Medellín, Uber estaba casada, entonces, sinceramente, pues a ellos no alcanzaban la plata para hacer dos obligaciones. Sí, señor. Entonces yo ya me quedé aquí con mi mamá hasta que la logré, hasta que ella murió. ¿Falleció de qué su señora madre, don Nelson? Le dio un paro cardíaco, un infarto fulminante de 75 años. Esos son momentos que uno tal vez de pronto quizás no quisiera como recordar. Sí, sí. Pero en ese momento ya usted dice, bueno, ya estoy trabajando, ya tengo cierta edad, ya será como de organizarme, de ponerle rumbo a mi vida. ¿En qué momento conoce usted a su esposa? Yo a mi esposa la conozco por ahí en el año... como en el año 86, más o menos, sí, en el año 86. Ya nos conocimos, ya me puse a hablar con ella y ya al cabo de los años decidimos organizarnos. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? Digo, la verdad que no me acuerdo bien, pero sí hubo como seis o siete años, sí, sí, sí. ¿En ese tiempo había permisos? ¿Era más fácil hablar con la novia o no como hoy en día, que no hay tanta dificultad? ¿O en aquellas épocas que era el papá y la mamá pendientes ahí de pronto de la muchacha? No, ellos no habían pendientes, pero sí era muy estricto el horario. Nosotros salíamos a las siete de la noche y a las diez teníamos que estar en la casa de edad. Porque ya después de las diez ya lo mandaban a buscar a uno. Y si uno se quedaba en la calle con la muchacha después de las diez, le llamaban la atención a uno y perdía uno la confianza. Eso es mi verdad. Y si eres un gamer, podrás vivir una experiencia única sin interrupciones. ¡Cámbiate ya y vive esta gran experiencia! Pregunta por los planes y promociones que tenemos para ti. 8-51-5705-310-831-6318 Parabólica Aguadans English World Institute en Aguadas Prepárese con personal altamente calificado. Obtenga certificación de acuerdo con los niveles exigidos por el marco común europeo. English World Institute Donde niños, jóvenes y adultos pueden adquirir altos niveles de desempeño en las competencias comunicativas del inglés. Su hijo también puede aprender inglés de una manera divertida y personalizada. Anímese e inscríbalo en el instituto. También ofrecemos capacitación a docentes. Estamos ubicados en la calle 12, número 540, Barrio Obrero. Contáctenos en el teléfono 322-375-8926 Correo electrónico englishworldinstitute1.com English World Institute Una excelente alternativa para aprender un segundo idioma. Desayuno sorpresa mafe Sorprende a esa persona tan especial y haz que este día sea inolvidable. Hermosos detalles para toda ocasión. Cumpleaños, aniversarios, baby shower, 15 años y mucho más. Estamos ubicados en la calle 5, número 438, frente a la urbanización Santa Ana, en Aguadas Caldas. Contáctenos en el celular 311-638-4140 Desayuno sorpresa mafe Siempre, algo diferente para regalar. ¿Dónde se casó don Nelson? Aquí en la parroquia Nuestra Señora Chiquinquirá. ¿De acuerdo al sacerdote que los casó? Monseñor Luis Horacio Gómez. Muy querido, sacerdote muy querido. Ha tocado otro tema bien interesante que por aquí lo tengo guardado en el tintero porque tuvo una estrecha amistad, lo recuerdo, y soy testigo de ello, usted con Monseñor Luis Horacio. Sí, sí, muy querido Monseñor Luis Horacio. Yo le colaboraba mucho. Él me tenía muy en cuenta porque en las ferias parroquiales yo le conseguía las carpas para la feria. Cuando la parroquia no tenía carpas ni nada y yo me encargaba y le mandaba a traer de Medellín 12 carpas para tenerle ahí en la feria. Entonces él me cogió mucho aprecio por eso. Y yo soy una persona que yo vivo muy pendiente de la iglesia, ¿cierto? A mí me ha gustado mucho estar pendiente de la iglesia y yo cuando yo iba a hacer alguna cosa mala le comento a la secretaria. O yo mismo voy y miro los lampararios y si veo que tienen así como mucho fuego. Yo mismo voy, llevo una llave y los acuesto y mismo los apresto. Y ya se mantiene bien. Sí, sí. Esa devoción suya de pronto la parte realizada porque ya la vamos a tocar como alférez. ¿Nace prácticamente usted en la parroquia de Chiquinquirá cuando fue a Monaguillo? Yo fui a Monaguillo cinco años en la parroquia de Chiquinquirá. Desde el año 66 hasta el 71. ¿Es una etapa bonita en la vida de uno aprenderle al lado de los sacerdotes? Sí, sí, muy bonita. ¿Por qué, don Nelson? Hombre, le cogió uno mucho amor a la iglesia. Espiritualidad, le cogió uno mucho amor a la iglesia. Y le gusta todo lo de la iglesia, los santos, todas esas cositas. Yo era muy interesado en la iglesia. Yo era muy interesado. Me tocaba levantarme. Me acuerdo que la misa de los domingos era a las cinco de la mañana, don Hernando. Uy, ¿quién era el párroco en ese momento? ¿Qué recuerda? ¿Los párrocos? El párroco que me acuerdo. Yo me acuerdo de todos los párrocos que ha tenido la parroquia. Pero ese era el párroco. Llamaba Julio Giraldo Cerna. Uf, Julio Giraldo. Uf. ¿Comenzó con él como Monaguillo? Con él comenzó como Monaguillo. Y terminé con el padre Hernán Darío Jaramillo Aristizábal. Uy, esa época es bonita porque las procesiones de Semana Santa, esa época, desde ahí comienza como acogerle, como ese amor. De pronto usted quiere servir un poco años después a la parroquia como al Férez, que ha sido toda la vida prácticamente de la chiquinqueada. Es que esa Semana Santa con el padre Hernán, eso fue una cosa muy hermosa. ¿Por qué? Ese padre atreía a mucha gente. En esa época nunca se había visto la iglesia como cuando estuvo el padre Hernán Jaramillo, que se diera a la iglesia, vea, llena, hasta el atrio. Dicen que era un sacerdote muy estricto. Era muy estricto. Desgraciadamente una Semana Santa pues tuvo una pelada con una vieja por ahí, por cuestión de la Semana Santa y debido a eso lo tuvimos muy poco en Aguadas. Pero era un gran sacerdote, una gran persona. Sí, señor. Y era muy estricto en ese sentido, era muy estricto. Pero ¿de dónde nace el tiempo después? El amor tan grande que usted tiene como el señor Luis Horacio, no sé si comenzó con él como al Férez de la parroquia. Sí, yo empecé con, no, no porque ya después de que yo me retiré de la parroquia, que ni en los otros párrocos, no hubo tantas amistades como con el padre Luis Horacio. Con el padre Luis Horacio le hacía mucha amistad debido al trabajo mío de la Pilsen, como le dijo, que yo le colaboraba con las carpas y le colaboraba con productos para que le quedara esa utilidad a la parroquia. Sí, señor. Y que yo en Semana Santa yo tenía el carro de la Pilsen y yo vivía pendiente para mover los santos de Semana Santa, que era ya los apóstoles arriba al hospital para la procesión y el viernes santo a repartir los santos para el Viacruz. Entonces yo vivía muy pendiente de esas cosas, a mí no me tenía que mandar a buscar, sino que yo estaba siempre... Ya era un servicio, ya era como un apostolado, se puede llamar así. Como un apostolado, eso. Don Nelson, pero explíquemele a la comunidad porque nuestros programas están redes sociales en YouTube y a usted gracias por sus comentarios, les agradezco muchísimo. ¿Qué es un al Férez? ¿Qué le toca hacer un al Férez? No, pues prácticamente a mí lo que me toca es cuando me llaman para la... yo colaboro ahí más que todo en la... en la procesión del viernes santo, el sepulcro. ¿Para usted es sagrada? Para mí es sagrado eso y yo llevo muchos años ahí colaborándole a... y hasta ahora gracias a Dios no he tenido pues problema de que enferma algo, que me ha faltado nada. Y en la posición de Corpus Christi, ¿cierto? Eso es lo que me han... siempre me han llamado... Al Férez es que llevan su corazón y que ya no están, que descansan en la paz del Señor y de pronto que usted recuerde que fueron grandes amigos de Monseñor Luis Horacio. No, no recuerdo en este momento. Pues así de esa época de Luis Horacio, no. Me acuerdo fue de así de Al Férez, pero más antes. Sí. Don Miguel Franco, don Domingo Aguirre, don Alfredo Gómez, así más o menos. Pero de los actuales podemos mencionar, hay un gran amigo, por cierto, don Jaime Ramos. Está don Jaime Ramos, está Luis Carlos que trabaja en Bancafé, están los hermanos Garcés, está este señor, don Fernando que trabaja en la cooperativa. Sí. Ya le dije a don Luis Carlos. De pronto es señor Flores que falleció hace poco. Ah, don Raúl Flores, claro, también. Un gran amigo porque ustedes tenían una amistad mucho con don Raúl Flores. Sí, claro, don Raúl Flores, claro. Y eso siempre... pero, ¿para usted qué significó el hecho de que el padre de Monseñor Luis Horacio, siendo sacerdote de la parroquia Chiquinquira, pasara a la Inmaculada Concepción en el 2004? Era Chiquinquira, pasó en el 2005 y ya luego se fue para Manizales cuando lo ordenaron. ¿Sintió una gran alegría usted cuando el papa decide nombrar a Monseñor Luis Horacio obispo? Es Ave María, eso es una alegría inmensa y no solamente para mí, no para todo el pueblo de Aguadiño. Sí, señor. Porque el padre se hizo con un gran cariño por todos los Aguadiños. La gente los quería bastante. Y cuando él venía aquí era una alegría inmensa para todos los Aguadiños. ¿Venía aquí a su casa? Él también venía aquí a visitar. ¿Es que la vista era muy estrecha? Sí, sí, él venía mucho aquí también. Pero hay esta pregunta, ¿qué sintió para usted el fallecimiento de Monseñor Luis Horacio? También se me hizo muy duro. Se me hizo muy duro cuando ya me dijeron que estaba en coma, que estaba invalio, que le daba un derrame. Para mí fue muy duro y me dio mucho pesar la muerte del padre Luis Horacio. Bueno. Que lo pudimos disfrutar. No es que no lo disfrutamos nada. Él no disfrutó su... ¿Con el padre Alonso, qué tal? Alonso Orozco. Ah, Alonso Orozco también tuvo una amistad muy... Es que yo he tenido mucha amistad con los sacerdotes después de Luis Horacio. Sí. Con Alonso Orozco, con Alonso Gallo. Yo he tenido muy buena amistad con todos los sacerdotes. El padre Gallo. Claro que sí. Ese servicio siempre ha sido invaluable. ¿En qué momento es que son 28 años de la PILCEN? ¿En qué momento termina lo de la historia de la PILCEN, ya el trabajo de la PILCEN? Resulta que ya se acaba la PILCEN hace como 8 años porque ya la empresa decidía acabar con los pequeños mayoristas. Ah, ya. Decían que eran como mil distribuidores, ¿cierto? Entonces la empresa decía que era mucha gente para entenderse. Entonces más bien deciden y quedan como con 6 o 7. Por ejemplo, en este momento el señor que tiene esta zona por aquí tiene una zona grandísima. Tiene todo el norte, Antioquia, el suroeste, parte de Manizales. En Chile es una zona muy grande. En este momento son como 10 o 15 distribuidores nomás que a nivel nacional. De como de mil que éramos. Entonces ahí fue donde ya, porque ya sé para eso, se necesitaba un capital muy grande y no estamos en disponibilidad de tener un capital tan demasiado grande. No, pues ya cuando se terminó la PILCEN pues yo ya tenía por ahí una platica ahorrada, ¿cierto? Y ya me toca ponerme a buscar a ver qué hacía. Claro que yo en el momento, yo cuando estaba en la PILCEN tenía un carro de servicio público, una buseta. Entonces yo seguí ya manejando la buseta, ¿cierto? Ya despaché el conductor y ya me le enfrenté yo a la buseta. Y ya después ya vendí la buseta y ya conseguí un taxi. Este servicio de taxi, de busetas, eso siempre es complicado. Pero es un gran servicio que usted presta a la comunidad principalmente como un personaje de nuestro municipio. Entre sus obras está eso, ese servicio que presta. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué siente usted a prestarle ese servicio cuando le llaman a su celular o una cosa a la otra? Pues para uno es una gran satisfacción poderle hacer un favor de esos a una persona cuando lo necesita, ¿cierto? Sí, señor. Más que todo cuando lo necesita, que están de afán en alguna cosa o transportar a un enfermo. Para uno es una gran satisfacción. Sí, señor. Y que la gente se sienta a gusto con uno y se sienta agradecida. Y la gente que se siente agradecida pues lo sigue llamando a uno y ya lo tiene más en cuenta a uno. Qué interesante. Bueno, se alegra muchísimo. Qué bueno, don Esa, porque es que usted es una persona bastante, que ha tenido una trayectoria, un reconocimiento. Este Aguaz hoy en día, en cuanto a vías, ha crecido, siente que ha crecido, no ha progresado. Aguaz era mucho más grande, se ha ido la gente. ¿Qué pasa con este municipio? A ver, hombre, no. El municipio ha crecido, ¿cierto? El problema del municipio siempre ha sido el problema de las vías. Es el único, como el único pecado que tiene el pueblito. De hecho, por la gente, a este pueblo viene mucha gente a visitarnos. Pero todo el mundo dice, no, es que a pesar de este pueblo tan querido, tan bonito, tan buena, pero es que no tiene vías, no tiene calles. Es el único problema que yo le veo al municipio, las vías. No, más de resto, todo es muy amañador, todo es muy organizado. No es sino ese. Tenemos todos los servicios. Mira que ya actualmente tenemos el servicio de gas, de gas domiciliario, ¿cierto? Nunca nos ha faltado el agua. Servicio de energía no es muy bueno. Todos los servicios son muy buenos. Lástima, el único problema son las calles. ¿Se considera usted un buen conductor? Yo creo que sí, don Jorge, porque gracias a Dios llevo 40 años y no he tenido un solo accidente en estos 40 años que he tenido. Sí, señor. ¿A qué se debe eso? A la precaución. Uno tiene que ser precavido para manejar. Uno no puede ser acelerado. Y más hoy en día con estos muchachos en esas motos que andan tan rápido, tan locos, uno como conductor de un vehículo debe manejar siempre la defensiva. Siempre pensando en que le va a parecer a un muchacho que pone una moto. ¿Y nunca combinar una cervecita con un poquito de gasolina? No, señor, no. En mi época, cuando era el estor de la cerveza, sí. ¿Me tomabas los chorritos? Me tomaba, no, yo tomaba bastante. Yo tomaba mucho y recuerdo que para mí también me desmandaba para ir en el carro, pero gracias a Dios nunca tuve un accidente. Ya después ya uno se concientiza y ya ve que el trago es un perjuicio. Porque yo tuve varios problemas con... Pues problemas, no, varios llamados de atención con los supervisores de la cerveza, ¿cierto? Porque venían aquí y yo 10 de la mañana acostado con una borrachera sin poderme levantar. Yo tuve varios llamados de atención. Hasta que se dio cuenta que dijo prácticamente... Sí, 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 hasta que ya me di cuenta ya que eso era un perjuicio para antes, que ya no era más. ¿Cómo se ve don Nelson Hernández Jiménez, nuestro invitado especial esta noche a nuestro programa de obras y personal de Canal Teleaguas? ¿Usted cómo se visiona dentro de unos 10 años? Pues hombre, don Jorge, ¿qué le digo? Esta situación es tan difícil que uno no sabe qué puede pasar de aquí a 10 años, ¿cierto? Pero yo me visiono... La visión mía es como que ya 3 años ya puede descansar de trabajar, que ya me logre pensionar, si Dios quiere. ¿Usted no cree que era pensionado? ¿Ah? ¿Usted es pensionado? No, todavía no, todavía me falta. ¿Le falta? Me falta todavía. Me deja inquieta esa pregunta. La sonrisa me dice mucho. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando? Yo estoy trabajando desde la edad de 7 años. Pero resulta que yo empecé a cotizar muy tarde. Bueno, no tarde. Sino que es que todavía me faltan unos años de edad. Ah, ya. Yo apenas tengo 60 años. Y me faltan para ir unas cuantas semanitas. Esa es la cuestión. Pero en el momento está cotizando y pagando. Sí, claro, sí, claro. Es importante tener en cuenta... Por eso... A veces este programa sirve mucho, don Nelson, porque usted es un ejemplo muy claro. De pronto, y este servidor también. A veces pensar en el futuro es bueno. De vez en cuando, por eso le hice la pregunta. Dentro de 10 años, ¿usted cómo se visiona? Yo no estoy pensionado desde la edad de 45 años, porque... En esa época que yo empecé a trabajar, pues a uno no... No le inculcaban esa cosa, ¿cierto? Sino que a uno le decían los patrones, vea, usted se gana tanto. Usted tiene que aportar tanto para el seguro. Eso a usted no le... No le alcanza. Y entonces, más bien, si usted se alivia, yo le colaboro con la droga. Entonces uno decía, pues bueno, también es cierto, yo bien joven, yo no me enfermo. Yo no me enfermo. Pensaba uno. Pero no le decían a uno, no le decían... No, es que usted ahora cotiza y cuando tenga tantos años, usted ya no necesita trabajar. Por fin, yo estoy pensando, pues, de la edad de 45 años. Pero si no, a veces no le dicen ahorre para el futuro. ¿Es bueno pensar eso? Sí, sí, claro, lógico, porque es que uno se da cuenta de muchos casos de muchos famosos que ganaron infinidad de plata y no arranaron para el futuro y hoy en día están llevados. Bien interesante. Una pregunta final, don Nelson, agradeciéndole a usted muchísimo su tiempo en nuestro programa Horas y Personas de Canante de Aguas. ¿Qué significa para usted Aguas, don Nelson? ¿En qué sentido? Aguas, ¿para usted qué significa este municipio, progreso, arquitectura, la gente? La gente toda... Ama Aguas. La gente toda muy querida, sí, yo quiero mucho Aguas porque, como le digo, toda la edad me he criado aquí, conozco a toda la gente de aquí de Aguas, la gente me conoce mucho a mí. Entonces, y aquí se vive muy tranquilo, aquí se vive muy bueno. Uno se va para otra parte, está bien, en otra parte se gana más, pero también se gasta más. Entonces, a la hora, la verdad, es poco más lo que uno hace para otra parte. En cambio, uno aquí está en la casa, está con la familia, la plata le puede rendir a uno más. Hay que poner, es juicio con la platica, no en lo que se sirve con la plata. Tiene toda la razón. Yo no me quedo con las ganas, don Nelson, ¿cuánto lleva manejando? Y como taxista, con su taxi, que es de propiedad, ¿cierto? Cinco años. ¿Cuánto lleva manejando? Cinco años. Cinco años, sí, señor. Anécdotas, de pronto, que nunca se le olviden a un chófer como usted, tiene que tener anécdotas en el taxi. Con un personaje que se le ha subido, se le quedó algo a alguien. Que uno diga, jamás se me olvida tal cosa. En el taxi ahí, el problema es de los teléfonos, hombre. Que la gente se sube atrás y uno nunca tiene la precaución de mirar quién se bajó, ¿cierto? Lota que se queda un teléfono ahí, se pierde y el que se lo roba es uno. Entonces, sube otro pasajero, lo ve, muestra bolsillo y listo. Y enseguida a pedir al dueño a llamarlo a uno. ¿Qué es que usted lo tiene? ¿Qué es que usted no me lo quiere entregar? Pero, señor, yo no lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Una vez me pasó con un señor. No vamos a decir nombre, ¿cierto? No, una necesidad. Un teléfono, una persona muy importante, muy importante. Se subió al carro, un sábado. Se bajó. Veí a ir para el parque. Recogió un señor para llevarlo por la blanquita. Cuando, pues, ahí como a la hora me llamó, Nelson, se me quedó el teléfono en el carro. Ay, don Julano de Tal, yo aquí no vi nada. Nelson, vea, es que no es el teléfono, porque era un teléfono de esos baraticos. Digo, no es el teléfono, no es la información. Pero, señor, es que yo no lo tengo. Que ustedes, pues, de que... Que ustedes, pues, queden... Vea, llevé a Julano de Tal a la blanquita. Ahí mismo llamó a ese señor, ¿verdad? No, no, ahí no había nada. Yo no lo encontré. Y dele, y moleste ese señor, por Dios, don Jorge, un sábado. Después ya cogió el teléfono del carro Mauricio. Vaya Mauricio. Y Mauricio, vea, que en cartaza con ese teléfono, hombre, vea. De Julano de Tal, y los timbraban, y estaba apagado. Hasta que ya apareció para un Julano. Un muchacho ahí. Hasta que ese muchacho se había subido. Después de esa... Señor de Oral, se subió y lo encontró en el suelo. Dije, hombre, usted encontró un celular ahí. Ah, sí, hermano, yo le encontré un celular ahí. Pero si me da 50 mil, pues, lo entrego. Yo ahí mismo le dije, preste, hermano, los... Ténganlo en cuenta y preste el teléfono. Pero preste, yo me quito el señor de encima. Ya, el señor me llamó, le dije, ya apareció el teléfono. Fui y se los llevé a los... Lo tenía Julano de Tal, y me tocó a los 50 mil pesos. ¿Cómo así que...? Sí, no, pero eso no es problema. Y no me los quiso dar. No, no. Pero yo iba a contarle a quitarme lo de encima, porque era una persona. Y él me decía, es que la información es eso. Es que en el teléfono lo puede dejar para usted. Y esto es la información, la sincar. Y él, no, yo no tengo nada que ver con eso. ¿No le dio la platica? No me dio la platica, pero le dio 50 mil pesos. ¿Cómo le parece? Quiero enviarle un saludo muy especial a mi gran amigo Carlos Dariel Hernández, que está viendo nuestro programa, al cual quiero entrevistarlo. Pero después le voy a hacer la propuesta, a ver qué me dice. Si viene aquí a Aguadas para entrevistarlo, Nelson. Mil y mil gracias. A ustedes. A la cual queremos reconocerle ese trabajo, ese servicio tan bonito que realiza nuestro municipio de Aguadas. Y de verdad que Dios le pague por ese tiempo tan valioso a su esposa, a su hijo. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. A usted, don Jorge. Y gracias por estar con nosotros. A usted muy amable. Es con mucho gusto, Jorge. Que pasen muy buenas noches. Bueno, Dios le bendiga muy amable. Feliz noche para ustedes. Gracias por usar más de sintonía, ¿no? Gracias y personal del canal Teleaguadas. Y no se les olvide. 7 y 30 en la noche todos los viernes. Dios les pague. Gracias por estar con nosotros. Muy amables. Gracias. 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 Teleaguadas, el canal de todos. Teleaguadas. Teleaguadas, el canal de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!